Niña Jai Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Jai, tú sabes cuánto te quiero Niña Jai, cuánto te amo Niña Jai, tú sabes que soy tu dueña Niña Jai Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Jai, tú sabes cuánto te quiero Niña Jai, cuánto te amo Niña Jai, tú sabes que soy tu dueña Niña Jai Niña Jai, tú sabes que soy tu dueña Niña Jai, tú sabes que soy tu dueña Niña Jai, tú sabes que soy tu dueña